Gracias, señor presidente. Bueno, yo también aderir a las palabras de todos los senadores. La verdad que también emocionado, ¿no? Y agradecer a todo el cuerpo legislativo de aquí de la Cámara. La verdad que uno se va contento. Bueno, aprendí muchísimo. Cuando yo llegué, me acuerdo, al Senado, con esa humildad, tal vez con miedo también de decir, es como un alumno que llega por primera vez a la escuela. Pero la verdad que la disponibilidad de cada senador, tanto como Mayor, como el doctor Porcelo, como Silvina, como todos los senadores, la verdad que agradecerle, agradecerle de corazón. Hoy me voy contento, sabiendo muchísimas cosas que, como todos saben ustedes que soy camionero y la verdad que voy a irme con un aprendizaje legislativo muy bueno. Y la verdad que la política me gusta. Y seguir luchando más que nada por mi pueblo. Y agradecerle a la gente, a la gente, la verdad que a mi pueblo, a mi comunidad, que me dio esta oportunidad de ser su representante. Y contento porque la verdad que los representé de la mejor manera. Por ahí, agradecer también a algunos ministros que me recibieron y a algunos que no tampoco. Y la verdad que seguí padeciendo últimamente en que los ministros a veces por ahí hacen la vista gorda y no te quieren recibir. Y bueno, son experiencias que uno adquiere, ¿no? Pero de todo modo, muchas cosas conseguidas. Varios proyectos presentados acorde a la necesidad del departamento. Así que contento, la verdad que contento. Muchísimas gracias a Mayud, doctor Porcelo, a todos los senadores, la verdad que a todos. A los asesores, a la doctora Romero, al doctor Skaff, a todo lo de seguridad, lo que cuida en la playa. La verdad que totalmente agradecido. A usted, presidente, es un gusto conocerlo. Nunca imaginé conocerlo. La verdad que siempre escuché el gringo, el gringo, pero nunca decía, no, va, no sé, uno a veces quiere conocer a persona, por ahí se le hace imposible, pero la verdad que conocerlo personalmente, uno se sorprende. La verdad que muchísimas gracias por todo. Así que, no, nada, nada, agradecer a mi equipo de trabajo también que trabajan en San Antonio y los Cobres, a Villanueva Roberto, a mi amigo Chanchi, Santo Barrio, a Enrique, que está trabajando acá conmigo, a César, a mi hermana Nadia, a toda mi familia, la verdad que a mi señora, a mis hijos, gracias por el apoyo y obviamente que de aquí en adelante seguiremos, digamos, en la parte política y obviamente pensando más que nada en la comunidad y la necesidad de cada una de la gente. Así que, no, más nada, totalmente emocionado, así que muchísimas gracias. gracias a Ketty Rosso, que me visitó en mi departamento, a Topo Ramos, que estuvieron presente siempre conmigo hasta cuando se fue mi viejita. La verdad que agradecerlo, agradecerlo de corazón y nada, muchísimas gracias. Gracias.